Hace un año papá que te fuiste, te marchaste dejándonos tristes Y hoy quisiera volverte a mirar Te marchaste dejando un vacío, desde entonces yo ya no sonrío Y hoy quisiera volverte a abrazar Tus amigos, tus hijos te extrañan Tus hermanos sabes cuánto te aman Y hoy quisieran volverte a abrazar Triste dicen se fue Juan Guerrero Yo sé que nos cuidas desde el cielo Y que nunca debemos de olvidar Sabes papá, cada día que pasa te extrañamos más Tu partida nos tomó por sorpresa Pero sé que desde el cielo siempre nos vas a cuidar Se fue un gran hombre, un guerrero Y hoy quisiera volverte a mirar Y decirte cuánto te amo papá Y esta se va hasta el cielo guerreros Con Palolo y el gato te extrañan Tus amigos que te acompañaban Tristes dicen se nos fueron Juan Que retumben el muchacho alegre Juan Guerrero para que se acuerden Del que nunca jamás volverán No estarás en la fiesta de tu hija Todos saben cuánto la querías Pero yo te prometo papá Voy a bailar con ella en su fiesta Y será como si tú estuvieras Con tu hija bailando ese bar Me despido cantándole al cielo A un buen padre que fue un gran guerrero Y que llevo en mi corazón Como tú lo deseas en la vida Solo hay una Hay que saber vivirla Y tomar hasta que salga el sol Y puro Daniel Valencia ¡Suscríbete al canal!